¿Qué está pasando, Torre la Vega? ¿Apa, mi sección? ¿Con qué fichas juegas? Blancas, negras, negras, rosas ¿Con qué fichas juegas? Pierdes la última Esta primera partida es contra T con este Es la victoria final ¿Estamos perdiendo o estamos perdiendo? ¿Quién sabe? No sé si pierdo o gano Pues estás perdiendo No sé si gano o pierdo No está claro No sé si es mañana o no es mañana La peña, ¿por qué mira con las hojas de tren Que lo tiene todo muy claro? Está todo muy poco claro Tía extraño En por culo a la tecnología Y la victoria final Es, sí, sí Bien, bien ¿Con qué fichas juegas? Sacar a sección 13, sí ¿Tú con qué fichas juegas? Yo no sé nada Desde el proyecto, mi proyecto Al margen del proyecto Yo proyecto la victoria final En cada piedra del camino Una señal En cada anigma Mienes puertas ciertas Y si despiertas Tú sabes cómo es Desde el proyecto, mi proyecto Al margen del proyecto Yo proyecto la victoria final En cada piedra del camino Una señal En cada anigma Mienes puertas ciertas Y si despiertas Tú sabes cómo es La victoria final Es ver la sangre De esos mercenarios El mundo es una lucha Bestia sobre bestia Abuso tras abuso Alimentad al monstruo Los niños morirán por pasta Y no hallarán respuesta En cada nuevo enlace Una traición Una conspiración Contra el globo Y el sentido de su giro Aspiran a un mundo mejor Pero el tiempo y el dinero Los convierte en duda Yo tengo listas negras Y listas blancas Barajas, cartas y jugadas Todas marcadas Estoy perdiendo la partida Y la cabeza Que se jodan Doblo la apuesta Ni paso atrás Mira el impacto Del impasse En nuestra mente De frente a mi amigo Como sea mi enemigo Tan fácil o complejo Como tú lo quieras Como la mierda Y la sangre en la acera ¿A quién esperas? El proyecto Mi proyecto Al margen del proyecto Yo proyecto La victoria final En cada piedra Del camino Una señal En cada anigma Mienes puertas ciertas Y si despiertas ¿Sabes cómo es? Desde el proyecto Mi proyecto Al margen del proyecto Yo proyecto La victoria final En cada piedra Del camino Una señal En cada anigma Mienes puertas ciertas Y si despiertas ¿Sabes cómo es? Un universo Grande y complejo Un verso es mi tranquilidad Pero viejo Mis enudos Hacen minutos Minutos Horas Horas Días Es la victoria final Primeros Hacen segundos Yo Buenos días Sueno y aprendo Sufro y aprendo Es mi conocimiento Suelto cada Cosa que siento Puro como el viento En cada palabra Va mi aliento Llorando Riendo En la calle Se pegan por la carne O asesinan por parte O guita o cifra O como tú lo digas Aprendimos a expresarnos En diálogos En parrios Ayer La enfermedad Nos hace entender Nos hace entender La salud Un colega Nos hace entender La lealtad Una prisión Hace valorar La libertad Una mujer Nos hace entender El amor Una traición Es lo que te enseña A odiar Mis palabras Te hacen entender El rap Valóralo Porque esto es la victoria final Al fin y al cabo Es la comunicación Del proyecto Al margen Del proyecto Al margen Del proyecto La victoria final En cada piedra Del camino Una señal En cada anigma Mil respuestas Ciertas Y si despiertas ¿Sabes cómo es? Al margen Del proyecto Yo proyecto La victoria final En cada piedra Del camino Una señal En cada anigma Mil respuestas Ciertas Y si despiertas ¿Sabes cómo es? Mi vida No es cosa De un día Mi vida Son años Mi trayectoria En más Sea de la victoria Se basa en la derrota Esperando a la victoria En cada margen un sueño marginal Sigo mis hombres dentro y nieblas Buscando las respuestas No llevan más preguntas, pidiendo lentas cuestas Cargando con mi losa una fosa El mundo en las pequeñas cosas Los días pasan como excusas del proyecto Los días pasan pensando el camino recto En la causa y el efecto En el banco de mi parque Los días pasan sin necesidad de por qué Es porque habito en la derrota hasta mi último hálito Lo dejo escrito La trece es la caverna del mito Mi rap insólito es infame Otra de cal El problema tiene mil formas Real es triste Y proyecto indirecto a la victoria final Desde el proyecto, mi proyecto al Margen del proyecto Yo proyecto la victoria final En cada piedra del camino una señal En cada enigma mil respuestas ciertas Y si despiertas ¿Sabes cómo es? La piedra del camino una señal En cada enigma mil respuestas ciertas Y si despiertas ¿Sabes cómo es? Sacana y se pierde La victoria final En el centro de la pista del Parque de la Viesca Muchas gracias